Y mucha atención porque dos nuevos separadores viales con adecuación arquitectónica y paisajística fueron entregados por la CBC a la capital del valle. Se trata de los ubicados en la avenida Guadalupe al sur de Cali y la calle 44 Norte. El DACMA se comprometió a garantizar su sostenibilidad y cuidado. En las instalaciones de la CBC se firmó el acta de entrega al DACMA de los separadores viales de la avenida Guadalupe al sur de Cali y calle 44 Norte, entidad que se compromete a garantizar su sostenibilidad y cuidado tras las obras de adecuación arquitectónica y paisajística del espacio público realizadas por la corporación. Desarrollamos en total cerca de 20 kilómetros de separadores que todos hemos visto a lo largo de la ciudad. 10 de estos 20 kilómetros fueron desarrollados con recursos de sobretaza y con la CBC. Para el caso de la avenida Guadalupe, la intervención comprende 3.700 metros lineales, en donde se hizo empradización, adecuación de jardines y siembra de plantas ornamentales, instalación de cestos de basura y señales de tránsito, así como el cerramiento con rejas metálicas para la protección de los jardines sembrados. Además, se construyeron 33 pasos peatonales y se instaló señalética de educación ambiental. Primero que todo, le quiero agradecer a la administración, a la CBC y a las entidades por estas obras de mejoramiento de ciudad. Creo que están cumpliendo con su objetivo, que es enlucir, embellecer nuestro territorio. Y como segunda medida, pedirle a la comunidad que la ayudemos a cuidar, que tengamos la cultura ciudadana para que no sean utilizadas con las motos. Esto es para el paso peatonal y para las personas con movilidad reducida y no para las motos. Las obras de la avenida Guadalupe van desde la calle Quinta hasta la avenida Simón Bolívar, mientras que el separador vial de la calle 44 Norte comprende 2.000 metros lineales desde la avenida Sexta hasta la carrera Primera.